Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad Y las uñas, las piedras, y las uñas, las piedras Y si me escuchas bien, Dios te entenderá Hecho de esos cuadros, cuando ven, no tienes profesión Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar Ándate el viento norte, con los ojos tu estrellas Y el espacio nuestros cuerpos ilumina Nunca dejes de abrirte, no, dejes de reírte, no Cuidado del alma Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Fiebre de un sábado azul, y un domingo sin tristeza No existe una escuela que enseña a vivir Amo, pero ayúdame más Tu amor te espera, no esperes más ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Y decís al hablar, tan dura como jample y poca Nace una flor, todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Ella es menor, él es normal, y lo que estás haciendo es un pecado mortal Un amor lecita es nuevo Yo quiero así con vida Yo quiero así sin poder Ella está por embarcar Quizás consigo un pasaje en la voz La indomita luz se hizo carne en mí Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar Radio Pintín, buenos días Argentina ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Ella se fue, nadie la vio Su nombre se perdió Cuánto te quiero Cuando se muere la voz No te quiero olvidar Vos ya sos parte de mi historia Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Voy yendo de la cama, estoy libre Ay, en este lugar Ay, no puedo ser feliz Tres, el aguante Hasta yo lo vi Y buenas aires querido Y quien sabe Alicia, este país No estuvo hecho porque sí El día que apagaron la luz Detrás de las paredes Que allí se han levantado Puedo ver Y decir Puedo ver Y decir Y sentir No importa si querés venir No importa si va No importa si va No estaba ya más No nunca con usted No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todo el mundo quiere olvidar. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ay puta, te voy a contar, cuando te encuentres yo sé, voy a amar Voy a saltar adentro tuyo, cubriéndome de amor con orgullo La que me llueve en la chica loca, de mi loca no yo Quizás me ame, que vuelva a ser, cuando mañana estaré en la chica Voy a saltar adentro tuyo, cubriéndome de amor con orgullo La que me llueve en la chica loca, de mi loca no yo Este es mi mapa 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 no yo Hey! Hey! Uh 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 oh Uh 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 uh. Y si este mapa no yo chter tuyo, te cuento a ser, guardo mañana ¡Gracias! 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 No tengo que volver ¡Ah! ¡Sangre en la calle! ¡Calle! ¡No! No hay que vivir así Porque antes que tu madre Mucho antes de morir El amor cambia tu sangre 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 No importa si te quieres ir No importa si estás No importa si quieres venir No importa si vas No importa la televisión No importa la constitución No importa si te quieres ir El mundo es un patio de ficción No importa si te quieres ir No importa si te quieres ir No importa si estás No importa si te quieres ir 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 Por todo el tiempo nos vuelven, vuelven a golpear Consiguen llegando a... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cambiando la mano por pie Y aquí son las dos cosas Te hace bien Tanto como hacer mal Te hace odiar Tanto como que Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de idea Cambiaste de sexo y de dios De color y de frontera Pero en sí Nada más cambiará Y un sexo Abandono vendrá Y en fin Y desde hace mal Todo lo que ha hecho Cambiéndose En fin Por la de primavera, back, back, back Hojas cuartas que caen, siempre igual Los que no con el mar, se van 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 Los que no con el mar Los que no con el mar, se van Los que no con el mar, se van Me siento mucho más fuerte sin tu amor Los que no con el mar Los que no con el mar, se van Los que no con el mar Los que no con el mar, se van Los que no con el mar, se van La persona que amas puede desaparecer. Él larga la carretera cuando uno mira atrás. Y aunque cambiemos de lugar las banderas, siempre como la primera vez. Faxio. Adoro la teletransportación. Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados. ¿No ves que el mundo gira al revés? En tu vida soy un vicio más. No soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que solo soy un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más. En tu mente soy un vicio más. No me podré ser clar, porque soy tan solo un vicio, tu vicio. Y cuando estén masturbando a la nena, en una playa afinada. No me hagas la pena, no vale la pena. Alguien en el mundo siempre te vale mal. Yo soy un vicio más. En la gente soy un vicio más. Contra de a tu mamá. Esa tarde es que el vicio, tu vicio. Y cuando estén masturbando a la nena, en una playa afinada. ¿Quién te hizo el aguante? ¿Quién te darás? Todas esas cosas que no voy a encontrar. Yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. En esta sociedad. Todo el mundo tiene un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. Porque no me dejan. Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio, tu vicio. Tu vicio, tu vicio, tu vicio. Yo soy un visión más Un visión más Un visión más Un visión más Tu visión Tu visión Tu visión Un visión Un visión Un visión Un visión Un visión Un visión Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un subaní La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo un apoblante que me transmite lo que decir Una canción, dimisión y fe, y está en su vení Yo solo escaneo, yo tengo una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija del amor, la hija del dolor La hija que nos espera, tu vientre de dolor Si este luz oculta la noche, no digas nada, me empeñe a ti Porque yo estoy, donde nunca moro, como un mar de mí Tómalo con calma, la cosa es así Ya se hace de noche, me tengo que ir Salmo con calma, la hija de falsas Si este luz oculta la forma, me alegrimei Chichipi, chichipi, bo, 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 chichipi, bo, bo. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. Ya no me jazas para lo que tal, ya me voy de aquí. Y no te olvides nunca que, siempre que soñó, vamos. Esta canción, durará por siempre, con eso aquí, por violencia, así. No perdición, sin amor, sin dolor, así, así. Porque esta canción, durará por siempre, con eso aquí, por sol, así. La canción, durará por siempre, con eso aquí, por sol, así. No perdición, durará por siempre, con eso aquí, por sol, así. No perdición, durará por siempre, con eso aquí, por sol, así. Con esto aquí, con eso aquí, porceptense. No perdición, durará por siempre, con eso aquí, con eso aquí, por sol, así. No perdición, un poco. No perdiste nada. Ya no perdiste nada. Ya no perdiste nada. Ya no perdiste nada. Por eso siempre, ahora estoy desviado. Un vaso de miedo, debo el poder Y entre a los chicos a saber la estirar, de ver al pastel Lo que he tomado con odio, donado a la humanidad Ya me fui conocimiento, tu amor cambia mucho más Ahora no se va tranquilo, y para que se me aquí está Todos los hijos se sienten y toda la gracia en tu alma Un vaso de miedo, debo el poder Y entre a los chicos a saber la estirar, de ver al pastel Un vaso de miedo, debo el poder Y entre a los chicos a saber la estirar, de ver al pastel Y entre a los chicos a saber la estirar, de ver al pastel Te mirar con odio, yo no te quiero la estirar, de ver al pastel Y entre a los chicos a saber la estirar, de ver al pastel Te mirar con odio, de ver al pastel Hoy paso el tiempo, vengo que no te denso No te denso Voy en avión, no necesito a nadie Nadie alrededor, lo voy entero Voy en avión, no necesito a nadie Porque no hay nadie que mi piel resista Nadie que yo quiera ver No veo un ser en misión ni dar de vista Nada que no quiero ver No voy en pie, no voy en avión No necesito a nadie Cuando era chico, nunca fui muy visto Tocaba el piano como un animal Yo sé que alguno piensa que soy visto Pero soy de mi personalidad Yo voy en avión, no necesito a nadie 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 Tu tiempo es un vídeo, tu amor un faquil Tu cuerpo una aguja, mi mente un papil Si la sanguijuela no puede herirte No existe una escuela que enseñe a vivir El ángel vigía, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde o apenas existe Se olvida del hombre, se olvida de Dios Aplausos El ángel vigía, descubre al ladrón 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 Los amigos del barrio, pueden desaparecer Los cantores de radio, pueden desaparecer Los que están en los diarios, pueden desaparecer La persona que amas, no pueden desaparecer Los que están en el aire, pueden desaparecer En el aire, los que están en la calle, pueden desaparecer Los amigos del barrio, pueden desaparecer Pero los dinosaurios, van a desaparecer Yo estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cama Oh, mi amor, desaparece el mundo Si no se está en la noche, llevan todos el botón Y en mi barrio randadón Oh, mi amor, yo quiero ser tuya Cuando el mundo tira para abajo Este poco no es a la carbonada Y imaginas a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor estar a la carbonada Y imaginas a los dinosaurios en la cama 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 Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer La persona que ama no puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer en la calle Los que están en el aire pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me maten los discos, no me toquen mi agua No me toquen los dos, ya no me toquen Están muertos, están muertos Muertos, 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 muertos Bájese de aquí, bájese de aquí, bájese de aquí No, 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 no No tole no, no tole no quiero que me toques No tole no Me echo de su cuarto gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición En el cielo no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro todo a mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me da algo para fumar? ¿O qué hacer que vivir? Se grineas que el suciente se está Pero no se está aquí Y la rabia nos confunde a todos Sin dinero la masa de mal Si se come en mitad de los lobos No podré no abres la mitad Dios es el plan O a nuestro amor Da para decir ¿Quién me da crédito? Mi Señor Solo se sorprende Y tal vez es que demasiado Quisiera estudiar aquí Se van las puertas de este infierno Y es posible que me quieras ir Conseguí licor o marché En el baño de la luz Cierra la calle Fue un café Y me seguí licor o marché Y me seguí licor o marché Y si tiempo nunca había venido En la cárcel me podía acabar La fianza, la palabra, amigo La seguida sobre la noticia Dios, ansiedad Amén Dios, ansiedad Es una de las paredes, solamente me da por domingo Y los lunes ya me siento bien 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 Y yo me grababa y grababa, no cualquier cosa Y han salido bien, ¿no? Pero ella, cualquier error, la vanguardia es así Y ese concierto además lo definiste como el más rock and roll de los tres Sí, sí, es el más rock and roll de los tres, aunque tenía también, por supuesto, ¿no? Sus contrastes Va a comenzar el DVD como va a comenzar cada concierto Y aparece la amplia discografía de García Con fragmentitos de todas sus canciones Y el público, las rex, queriendo cantar todas Es larga la carretera cuando uno mira atrás Apagalo y prendelo Ya no solo los tiro, sino que no se rompen Hay un despertar, ni bueno ni malo, es otro García Tuve mis épocas de grupo, por ejemplo La máquina de hacer pájaros, que era complicado O Serugirán, que también metíamos notas por todos lados Pero después, cuando agarré la mano sonista Un poco mi cabeza creaba toda la música Y dejaba pocos espacios para que alguien le ayudara Pero cuando me di cuenta, igual que Peter Gabriel Que una orquesta podía reemplazar No reemplazar, pero si no juntarse con un grupo de música rock o moderna Creo que las dos cosas juntas Te provocan un erizamiento de piel Porque realmente quiero destacar el clima que se vivió No había lugar para divas No había lugar para caprichos No había lugar para enojos estúpidos O para egos inflados O sea, todos nos pusimos el guardapolvo De una fábrica de música Y creo que ese quizás es el más grande ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh